Gracias por continuar con CNC Noticias. Obras de remodelación ejecutó la Administración Municipal en la sede educativa rural Amalia López en el corregimiento de Quebrada Grande, zona rural de Tuluá. Con una inversión cercana a los 86 millones de pesos, la Administración Municipal lleva a cabo varios trabajos en este plantel educativo, los cuales incluyeron construcción de baterías sanitarias, mejoramiento de cocina y comedor, remodelación de un salón, pintura, cambio de cableado eléctrico, instalación de un tanque de agua, entre otras obras, para beneficio de la comunidad educativa. La verdad es que es de mucha utilidad ya porque hay niños que realmente carecen de recursos para adquirirlos. También agradecemos a la Alcaldía Municipal, en cabeza del señor alcalde, los arreglos que se hicieron finalizando el año lectivo anterior, que fueron las baterías sanitarias, la cocina y la división de una aula grande que había en un salón para el grado sexto y séptimo y el comedor escolar. Los baños y la cocina estaban en condiciones muy, muy deplorables, estaban malas. Los niños no tenían un comedor acomodado ya que en el salón grande estábamos dictando sexto y séptimo y a la vez servía de comedor. Ya ahora quedó totalmente dividido, independiente y quedaron unas condiciones muy, muy higiénicas, inmejorables. Las baterías sanitarias lo que se hizo fue que se reconstruyeron, quedaron nuevas, no tenían orinales, se pusieron orinales aparte y hay tres baterías sanitarias que se reconstruyeron. La gestora social Lucerena Londoño Vélez, durante la visita que adelantó el lugar, hizo entrega de kits escolares. La verdad que es de gran importancia la ayuda que acaba de llegar por parte de la señora gestora, la esposa del señor alcalde, quien ha traído útiles escolares para todos los niños, tanto de primaria como de gerato, porque esta se dé cuenta hasta el grado octavo. Cerca de 60 estudiantes se beneficiaron con las obras y los kits escolares entregados por la administración municipal.